Entraba en la arena de la playa viendo el mar, un hombre guapo quería arreglarse a la barra que me tiré aproximando y hacia mí un marco, un marco, un marco, un marco, un marco, un marco un marco, un marco, un marco, un marco, un marco, un marco y yo concretamente viendo y sé cómo lo vi y me dijo, ¿verdad? ¿por qué vas a hablar? y en ese tiempo estaba muy detallada le conté toda mi historia, de mi infierno y de mi gloria la experiencia de mi interés, del ayer que va al vivir al lado de un querer que me hizo leer mi suerte me quería causar la muerte y por eso fue que huí ay, papá chombo mmm yo estoy muy bien, ¿eh? Sí, no lo quiero, no lo quiero. No, no lo quiero, mamá no te quiero, no te quiero. No te quiero.. A veces me pregunto ¿Por qué estoy dando en mi cantina tu mirar? ¿Qué me ilumina? Mira lo que soy, solo que me das Si me das amor, yo te daré mi maratón Si me das, si me das cariño Yo me puedo... ¡Felicidades!